La vida es aprendizaje. Yo creo que nada de lo que pasa en nuestra vida escapa a las manos y los ojos de Dios. ¿Tú eres católica o profesas alguna religión? Sí. Bueno, ¿crees en eso? Sí. En el Dios que tú creas, yo respeto. ¿Crees que es así? ¿Que tenemos un plan de vida? No. No. ¿No? Describí tu vida y quiero pedirte perdón. Es lo que dice Germán. Y yo lo voy a hacer pasar. ¿Hace seis meses que no lo ves? No, sí lo he visto. Pero no hemos podido platicar. ¿Y te gustaría hacerlo? No, porque él es el culpable del accidente que hoy está pasando. Rocío, lo voy a hacer pasar y vamos a seguir platicando. ¿Sí? Es su sangre. Alguien sabio dijo eso por ahí en el estudio. Adelante, Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi vida? ¿Bien? Bien. Más o menos. ¿Sí? Oye, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente porque... Mamá, perdóname. No, no te puedo perdonar porque tú fuiste... Y no lo voy a hacer. Rocío. No lo voy a hacer. Rocío. Rocío, no es el responsable. Rocío, no seas tan útil. Es que está contigo misma. Si tú hubieras sido responsable, nunca te hubieras llevado a tu hermano. No, no me lo llevó, no tengo la culpa. Si tú te querías tratar... Ven, mira, siéntate aquí, por favor. Siéntate aquí. Yo tengo algo que pedirte, ¿sí? Algo que pedirte y es muy importante para mí. ¿Has estado tomando mucho? Sí, porque mi mamá siempre me dice que yo tuve la culpa, que yo soy el único culpable del accidente que me pasó con mi hermano. ¿Y qué te produce el alcohol? Nada, nada más... ¿Para que te estés enamorando de él? Nada más olvido un poco lo que pasó. Olvidas un poco. ¿Y sabes cuánto daño te puedes hacer por eso? Sí, yo sé que me hace daño, pero me hace olvidar. Hermano. Ya no. Yo no suelo poner condiciones para nada. Pero en este caso, yo sí te quiero poner una condición, Tocaya. Y porque soy mamá y porque además yo sé que te va a hacer bien, porque si no, no lo haría. Te quiero pedir un favor. Yo me comprometo contigo a revisar a tu hijo, a echarle todas las ganas, a hacer hasta lo imposible, porque él reciba la atención que merece y de verdad pedirle mucho adiós para que vuelva a caminar. Pero yo te pido a ti como madre y como ser humano que abras tu corazón y ayudes a Germán, porque es un ser humano. Y es tu carne, es tu hijo. Tú lo pariste. Y aunque ahorita pueda más tu dolor, yo creo que él necesita de ti, mi vida. Mira, mira estas imágenes para que tú puedas ver en qué condiciones anda tu otro hijo. Y todo por causa de un rechazo y de un malentendido. ¿Te estás viendo, Germán? Sí. ¿Te ves bien? No puedo. ¿Te gusta cómo te ves? No. El alcoholismo es una enfermedad, Germán. Sí, pero me vas a olvidar lo que pasó. Siempre, una vez he visto a mi mamá, quise hablar con ella y me culpó de todo. ¿Qué pasó? Me dijo que no me quería ver ya. ¿Qué pasó ese día? Ese día del accidente. Mira, estábamos en la casa, mi hermano y yo, y me dijo que saliéramos a dar una vuelta en la moto. Yo le dije que no y se puso a llorar y como a mí nunca me gustaba verlo llorar, nos subimos a la moto y antes íbamos pasando el semáforo y se puso la luz verde y íbamos a pasar nosotros. Cuando pasamos una camioneta nos arrolló y nos aventó. Salimos volando y mi hermano perdió la conciencia y yo nada más tenía sangrando la cabeza. Personas de ahí de alrededor le abrieron a la ambulancia y llegaron los paramédicos. Nos revisaron y nos llevaron a la Cruz Roja. Al llegar a la Cruz Roja, llegó mi mamá y me empezó a jaleonear, me dijo que era mi culpa, que si algo nos llegaba a pasar yo iba a ser el único culpable. Que si algo le llegaba a pasar a mi hermano que ya no me quería ver en su vida. Desde entonces yo me fui y vivo con mi tía. Mi tía ha ido a hablar con ella, pero... ¿Tú te sientes culpable? Sí, me siento culpable. Porque ella siempre me la ha refregado que yo soy el único culpable. Germán, volteame a ver. Tú no eres culpable, mi vida. Tú no eres culpable porque tú no provocaste el accidente. Tú no lo hiciste intencional. Y ahora que te estoy escuchando, entiendo que lo único que trataste de hacer es cumplir un capricho de tu hermano porque lo amas. Y porque lo quería ver feliz. Punto. Tú no has podido ver a tu hermanito. No, no. Ni has hablado con él. No. Mira, este tipo de personas que de pronto se quedan postrados en una silla de ruedas o en la cama y dicen en estado vegetativo. Los estudios, es sorprendente señores, pero han mostrado como ellos, a pesar de no poder hablar, sí pueden escuchar y tienen conciencia. Por eso te decía yo, Tocaya, que él puede ser inclusive la salvación de todo esto. Ellos tienen un lazo muy importante. Son la misma carne. Son hermanos. Se aman los dos de alguna manera. Si tu hijo menor convenció a Germán para que se fueran juntos en la moto, eso es algo que ya está escrito. No es algo que él inventó ni que tu hijo chiquito inventó. Pero él me hubiera avisado, él hubiera sido más responsable y yo hubiera sabido. Rocío, 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 el hubiera ya no existe. El hubiera ya no existe, pero sí podemos parar muchas cosas que pueden ocurrir y que se pueden transformar en una desgracia. Y una desgracia sería que este niño se perdiera. Por completo. Ahora, ahí tienes la cámara y yo quiero que le digas algo a tu hermano. Quiero que me pida perdón por todo lo que pasó. ¿Que te pida perdón o tú pedirle perdón? No, yo le quiero pedir perdón porque hubiera querido yo ser el que hubiera estado en esa silla de ruedas. Hubiera sido tú y no él. Rocío, Rocío, Rocío. Rocío, Rocío, cancela ese pensamiento. Rocío, cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Si a tu hijo mayor le llega a pasar algo, tu dolor va a ser mucho más grande. No retes a Dios de esa forma, Rocío. No te equivoques ni permitas que tu rencor pueda más. El dolor es grande, sí, pero ¿sabes qué? Tu hijo tiene solución, tiene una cura. ¿Quién te dice que todo eso no está pasando para que ustedes se unan más? ¿Quién te dice que no estás recibiendo una prueba para que tu corazón hable y se unan más como familia? Nosotros estábamos bien. Nosotros estábamos bien hasta hace seis meses. Que este irresponsable provocó este accidente. Rocío, ¿tú tienes una pareja? Sí. ¿Él piensa lo mismo que tú? No. ¿Por qué será? Yo voy a ver qué nos dice. Adelante, Erika. Si Rocío culpó a Germán por el accidente... ...no fue porque estaba destrozada y no sabía lo que decía. Si en realidad mantienes confianza, hijo, por favor, regresa a casa con tu familia. Bienvenido. A ver, ¿usted quiere que regrese a la casa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mamá siempre la pasa culpando de que él tuvo la culpa del accidente. Es que él tuvo la culpa. ¿Usted no es papá de Germán? Es un padrastro. Pero lo ve como su hijo. Pero lo ve como un hijo. No, es su padre. Perdón por la pregunta. Lo que pasa es que me llamó la atención, porque yo sé que usted es pareja de Rocío. Y me llamó mucho la atención cómo le llamó como si fuera su carne. Y eso a mí me encanta. Y de verdad que le aplaudo. Le aplaudo que lo llame hijo. Que haya tomado esa responsabilidad. ¿Usted quiere que Rocío lo perdone? Sí, yo con la ayuda de la gente y con la ayuda de... Pues ahora sí que usted que me ayude a hacerle entender que es un accidente. Yo quiero hacerle entender. Y esto ya pasó y tenía que pasar. No, es que eso no es. No, es que eso no es. No, 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 no. No, 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 no. A ver, señora mía, ¿me puedes voltear a ver? Él toma por el desprecio que siente de tu parte, de su madre. El dolor, el dolor que le causa que tú lo desprecies. El dolor que le causa esa indiferencia de parte tuya. Te ha pedido perdón por algo que no hizo, porque no lo hizo él ¿Qué hubiera pasado si el vecino se hubiera llevado a tu hijo? Porque a tu hijo le estuvo rogando que se fueran en esa moto ¿Qué hubiera pasado si tu pareja, Juan, hubiera agarrado esa moto y se lleva al niño? Lo mismo hubiera ocurrido No hay cosas que Dios no permita por tu vida, entiéndelo ¿Qué hubiera pasado? Juan ya no estaría contigo porque también es responsable ¿Eh? Pero él es más cuidadoso, él hubiera cuidado a alguien Rocío, mira, voy a ser bien cruel contigo y no quiero serlo Pero, ¿dónde estabas tú cuando eso ocurrió? En todo caso, señora mía, si hay que buscar culpables, entonces Entonces, yo como madre y como ser humano te pregunto a ti Que eres responsable del cuidado y de la vida de ese niño ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no dices? Si yo hubiera estado presente, yo hubiera impedido que ese niño Se hubiera subido en la moto con su hermano y se hubieran ido por allá a estampar ¿Por qué no lo dices así? Y te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Y nuevamente Perdóname por ser tan dura Porque no lo quiero hacer Lo estoy haciendo como un simple ejercicio Para que escuches Que escuches lo absurdo De tu pensamiento al culpar a un niño Que además es tu hijo y tiene el mismo derecho que el otro ¿Sí? Tú tienes la responsabilidad Entonces tú tienes la culpa, Rocío Yo, Rocío, te culpo a ti por no estar presente Oye, eso es una crueldad Y no debe ser Tú tienes la responsabilidad mayor Tu hijo no tiene la responsabilidad con tu hijo A mí no me dijeron nada Yo estaba dentro de la casa Si él me hubiera dicho Mamá, me voy a llevar al niño Yo hubiera sabido qué hacer Rocío Yo hubiera visto Yo hubiera evitado ese Yo hubiera evitado ese accidente Mi vida Lo que está escrito Escrito está Y no va a ser tu puño El que cambie lo que Dios tiene escrito Yo te quiero pedir Te quiero pedir de manera personal Que perdones a tu hijo Dale una oportunidad Ámalo Rocío Es tu carne Así Rocío Vamos a empezar con los tratamientos para tu hijo Con la cirugía para tu hijo Deja que tu hijo esté presente en todo ese proceso Que esté ahí apoyando a tu hijo chiquito Que te prometa que ya no va a tomar Reintégrense como familia Escucha a tu pareja Que es más cerebral que tú Perdóname Él no tuvo la culpa de lo que él hizo Perdóname Te gustaría que también le pasara lo mismo que está pasando Hermano Rocío De corazón lo estás haciendo, ¿verdad? Lo estás haciendo de corazón Bueno, mira Germán Adiós al alcohol Prometido Y grabado ahí ¿Sí? Cero Cero alcohol No eres Escúchame y veme por favor No eres culpable De nada ¿Sí? Pero te voy a pedir un favor Tu hermano va a empezar un proceso Va a volver a caminar Va a volver a hablar Y se va a volver a recuperar Y necesitamos de ti ¿Sí? Sí Mucho cariño Hermanito Tienes que salir adelante Vamos a ser una familia unida ¿Me vas a ayudar? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? ¿Vas a abrir ese corazón? ¿Sí? Sí Y otro favor Quisiera que fueran con Estela ¿Sí, Estelita? Sí, a mí me llama mucho la atención Que él dice Que él está tomando Porque quiere olvidar Y porque se le viene el recuerdo Una y otra y otra vez Eso se llama estrés postraumático Y una de mis De verdad De mis mayores fuertes Dentro de la clínica Es el tratamiento de estrés postraumático Entonces por favor mi vida Acude a la clínica Para que podamos ayudarte A elaborar ese evento específicamente Hay una técnica muy específica Para poder lograrlo Y por supuesto la hipnosis Como ya lo hemos hablado Para el tratamiento del alcoholismo Y señora Yo también quiero trabajar con usted Porque de verdad Quiero que ese perdón Sea de corazón Gracias No nada más Para que se le dé El tratamiento a su hijo Sino que de verdad Sea de corazón Porque si no No lo voy a poder ayudar Como Dios manda Y dime una cosa a los ojos ¿Es de corazón? Sí ¿Te creo? Sí Yo te creo gratis No me vas a fallar No Me prometes Que el perdón Que le has dado a tu hijo Es de corazón Sí Voy a tratar de De aceptarlo otra vez ¿Se pueden dar un abrazo de pie? Sí Gracias Juan Ahí te encargo Vigilante Este día Quiero brindar Porque ustedes en casa En el foro Todos los que forman parte Del equipo de Cosas de la Vida Incluyéndose por supuesto Estelita A Guadalupe Martínez A Guadalupe Martínez A todos los que conforman Esta maravillosa familia Simplemente Los bendiga La salud El trabajo El amor La paz Y la abundancia En todos los sentidos positivos Nunca me viste ¿De tú? Nunca me viste